Bien, en los años 70 Lacan propone considerar descaptado de la sociedad escuchen esto, descaptado de la sociedad aquel que se dedica al psicoanálisis y plantea que en ese momento que está justamente en la época de televisión a la carrera del psicoanalista como una marginalidad respecto de los requerimientos de la civilización o sea, descaptado quien se dedica al psicoanálisis es la marginalidad de los requerimientos de la civilización y aún más, en una nota escrita a un grupo italiano en el año 74 Lacan dice que si hay un modelo para el analista es el que representa la caída el resto, el desperdicio, pero no cualquiera y es lo que ataña a la responsabilidad de quien se dedica al psicoanálisis lo que señalaba era que es la de haber transmitido un deseo inédito un deseo inédito en el cual participa eso que hemos comentado con ustedes el año pasado que es la docta ignorancia que es esta propuesta nuestra de suspender el sabato para escuchar y también, por supuesto, los prejuicios entonces, para Lacan noten ustedes cada analista que se precie de tal tiene el estigma del marginado pero en el sentido de lo que se vuelve deshecho y esta referencia al marginado o al deshecho aparece en televisión vinculada a una figura que es la del santo o de la santa cuando Lacan intenta encontrar alguna correspondencia en la historia que se pareja, que se asemeje a este discurso inédito que es el del psicoanalista a quien remite para nuestra sorpresa al santo o a la santa pero atención porque no por la vocación de servicio en la cual nosotros podríamos sentirnos identificados o por la colaboración respecto del otro la asistencia sino más bien busca identificar la figura del analista con este personaje del santo porque dice en ambos casos tanto el santo como el analista se ubican en las antípodas del discurso capitalista ahora bien hay algo bastante singular en esto que comenta Lacan porque por otra parte en este segmento que empezamos a analizar ahora cuando Lacan se refiere a sí mismo se caracteriza como un ser el main man y él dice no es un secreto que yo he hecho fortuna con el psicoanálisis entonces nos llama la atención porque por un lado situa al santo como un paradigma de la renuncia a los bienes terrenales un marginado hay que estar en ese lugar de desecho y el analista correspondiéndose con nuestra figura pero sin embargo también está el ser pero bien ahí me parece que nosotros tenemos que pensar que cuando se refiere al ser que ha hecho fortuna se está refiriendo a alguien que ha sacado el mayor provecho de su posición de marginado justamente y esta indicación la vamos a encontrar en otro lado cuando se hable del objeto A porque ahí nosotros vamos a ver que lo que desde una perspectiva aparenta ser desecho resto es plusvalía en otra por aquello que se desarrolla como excelente entonces podría decir Lacan aprovechó en su caso justamente esa posición de marginado esa posición residual para ubicarla en otro lugar como plusvalía y ahí hizo fortuna con el psicoanálisis que es una pregunta que quizás nosotros también correspondería que nos hagamos ¿haremos fortuna con el psicoanálisis? acá Miltana ni se ríe pero me parece que no es una pregunta vana o sea respecto a qué pasa con nosotros el psicoanálisis y el dinero me acordé ahora de una anécdota freudiana cuando cuando el rey ese psicólogo que fue es como un ancestro nuestro porque fue el primer psicólogo psicoanalista y es por el cual Freud escribe ese texto que se llama análisis profano no, mejor dicho sí pueden los legos ejercer el análisis no pueden los legos ejercer el análisis donde él en ese ensayo se dirige a un supuesto juez fundamentando por qué un lego y no un médico podría ejercer el psicoanalisis y aún más quizás alguien que no sea médico está en mejor posición de ser psicoanalista bueno C.O.R.R. en un momento antes del advenimiento de los nazis decide emigrar a Estados Unidos entonces ya había estudiado con Freud había controlado sus casos se había analizado entonces va y le dice a Freud mire maestro me voy a Estados Unidos entonces Freud como ya en esa época ya ahí para Freud Estados Unidos también implica un paradigma respecto del capitalismo aún en la década del 30 y no tenía mucha simpatía lo primero que le dice a Reck es mire lo primero que tengo que decirles no sé por qué se va a Estados Unidos por qué eligió ese lugar y lo segundo que tengo que decirle es que bueno usted ya aprendió los conceptos básicos del psicoanálisis se ha analizado ha tenido algunos casos pero ahora le falta lo más importante entonces el C.O.R.R. le pregunta ¿qué es? ganarse la vida con el psicoanálisis ahí está la temática nuestra con el dinero que acá está señalada en Lacan por el tema de la pluvaría y cómo hacer de esta posición de desecho de excedente de marginado de residuo bueno algo en más que se traduzca en una fortuna este objeto A inventado por Lacan es el que toma el lugar de los objetos perdidos para el sujeto es lo que ya por supuesto encontramos en Freud bajo la forma del objeto anal y el objeto oral y sus correspondientes pulsiones eso que va al lugar del objeto perdido del objeto en falta y a los cuales Lacan le agrega otros dos objetos a este stock pulsional freudiano que son la mirada y la voz creo que hemos conversado con algunos de ustedes cómo fue a partir de los estudios sobre la psicosis creo que el año pasado incluso hicimos una referencia sobre eso cómo fue a partir de esa ese abordaje de la psicosis que Lacan añade estos dos objetos mirada y voz pero para seguir de cerca este camino que traza televisión podría decirse que hay dos momentos puntuales en los que aparecen aludidas la mirada y la voz con relación a la mirada el año pasado comentamos cómo Lacan no hacía diferencia entre la televisión y el público ante el cual hablaba en sus seminarios él decía una mirada en ambos casos una mirada en ambos casos a la cual no me dirijo y ahí lo que tenemos que entender es que cuando dice una mirada en ambos casos a la cual no me dirijo lo que está señalando ahí es que no se está eligiendo una mirada en particular más bien a la mirada de nadie en particular ya sea en el seminario o en la televisión pero sin embargo dice agrega una mirada que por otra parte está en la causa de lo que digo y ahí deja por supuesto el enigma de qué mirada se refiere pero nosotros podemos entender que no deja de tomar en cuenta que él mismo Lacan es objeto de una mirada en su fantasía podría ser la de Freud entre otros ahí aparece la referencia a la mirada en televisión y también aparece este sentido de la mirada vinculado con la televisión que mira no solamente mirando la televisión sino esa mirada que viene de la televisión y que llena el vacío la falta de sujeto la falta del sujeto y aquí es interesante porque fíjense estamos ya planteando que la televisión no solo miramos la televisión sino que la televisión nos mira y la referencia al objeto voz que aparece justamente en este fragmento que estamos analizando esa referencia Lacan la hace a expensas del interlocutor que le hace esa pregunta es una pregunta que suena a Mirtha Le Grand la que le hace en este momento cuando Mirtha Le Grand comenta dice la gente comenta la gente tal cosa tal otra que es un estilo de pregunta Jack Allen Miller en ese estilo le dice hay un rumor hay un rumor por ahí de que no se no se goza bien del sexo y que la culpa de eso es la represión y que la culpa de la represión la tiene la familia la sociedad y en particular el discurso capitalista y la respuesta de Lacan ahí es lacónica y es casi una interpretación porque le dice mire esa pregunta que usted hace usted la hace en una modalidad en la cual uno piensa que le gustaría a usted responder esa pregunta o sea tiene una respuesta entonces casi en un estilo de interpretación ahí cuando Miller habla de se goza mal hay que entenderlo como disfrute no como goce en el sentido lacaniano y lo que le responde Lacan justamente es mire es una pregunta que parece planteada además por una voz más que por una persona le está diciendo a Miller esa pregunta no es tanto de usted como persona dice parece más bien que proviene de una voz y esa voz Lacan la identifica la hace corresponder con el super yo una voz que no es de nadie en particular y ahí ya tenemos dos definiciones respecto de la televisión porque Lacan nos ha dicho no se trata tan solo de una mirada que viene de la televisión sino de una voz y esta voz está relacionada con el super yo y si quisiéramos tomar seriamente esta observación y noten ustedes que estamos en 1974 a años luz todavía de la prevalencia que hoy han tomado los dispositivos según hemos conversado con ustedes estamos hablando de la época en la que había televisión y radio y nada más sin embargo ya en ese momento Lacan dice hay un creciente impas en la civilización en tanto empiezan a producirse miradas y voces que se corresponden con el super yo en este momento de la historia en el cual somos capaces dice él de multiplicar la mirada y la voz es decir multiplicar los soportes del super yo y lo que soporta el super yo por otra parte es el objeto A que como decíamos toma el lugar del objeto perdido o sea bueno aquello que va al lugar vacío del objeto perdido Lacan lo designa objeto A en cuanto algo se ubica en ese vacío lo que empezamos a verificar es que se instala una demanda y esa demanda Lacan la hace corresponder con el super yo entonces tenemos miradas hoy más que nunca hoy más que nunca miradas y voces multiplicándose en nuestra sociedad y esta reproducción y multiplicación de algo que va siempre al lugar vacío del objeto perdido como un excedente y esto correspondiéndose con los crecientes impases de la civilización en la medida en que se intensifica la presencia y las demandas del super yo yo creo que para ustedes esto debe ser una evidencia constante en el consultorio por ejemplo cuando llega gente joven a consulta con con el testimonio de que tienen pensamientos que no paran y esos pensamientos que tienen un flujo constante están en la base de la angustia que motivó la consulta y ustedes también tendrán la evidencia que cuando esta persona se pone a hablar algo ocurre se desacelera el pensamiento y en el mejor de los casos notamos inmediatamente una atenuación de la angustia por el solo hecho de tomar la palabra si la palabra aparece como una barrera como una regulación respecto de esos pensamientos imparables por lo menos mi experiencia es sobre todo en la gente joven digamos joven o sub 40 que viene así con un aceleramiento en el campo ideativo y esto estando en el fundamento de su angustia yo no dejo de hacer corresponder eso con justamente este momento de la historia donde se han multiplicado esos soportes del superyo donde aparecen demandas por doquier de hecho bueno la pandemia también nos hizo ver como se multiplicaban las demandas para aquellas personas jóvenes que tienen hijos pequeños y una profesión como el caso de Laura Daniel una demanda imparable y hay que abarajar esas demandas ¿no? ahora aquí hay algo muy interesante porque voy a hacerlo viajar un poquito en el tiempo estamos hablando de nuestro momento de la historia pero fíjense que esta función paradójica del superyo en la antigüedad era refrenada por el discurso del amo pero de un amo encarnado un amo que tenía cuerpo en un momento en el cual ese amo era capaz de limitar el superyo de contenerlo pero porque empleaba esclavos que hacían accesorio a las máquinas y las maquinarias podríamos decir que hasta ese momento no tenía lugar aún el funcionamiento pleno del superyo productivo y esta antigüedad en la cual las cosas funcionaban así con un amo que refrenaba limitaba encarnaba impugnaba en algunos casos al superyo esta antigüedad duró siglos y siglos y siglos en los cuales los cambios sociales fueron muy lentos muy lentos y luego algo cambió de repente algo cambió sobre todo se hizo verificable ese cambio con el arribo del industrialismo de la economía de mercado que por otra parte está claro que no fueron posibles sin el sustento de la llegada de la ciencia moderna esa ciencia moderna está en la base del advenimiento de la economía de mercado esa ciencia moderna que surge siglo XVII que Alexandre Coiré historiador de la ciencia a cuyas clases concurrió Lacan en la década del 30 eso que Coiré denominó la revolución científica una instancia sobre la cual había muchísimas cosas interesantes para comentar pero lo que nos interesa en este momento situar a ese discurso capitalista en su articulación con la ciencia y la emergencia de una forma de discurso en la que el amo ya no tiene un cuerpo se puede decir que el amo es el mercado me acuerdo siempre que Fucherman decía el mercado nos tiene de hijos en muchas circunstancias pero es un padre que no es ubicable ese que nos tiene de hijos no está localizado está en todos lados y no está en ninguna parte y Lacan agrega pero para llegar a ese momento en el cual se impone el discurso científico en la historia de la humanidad para llegar a esa imposición de la ciencia hubo que seducir al amo a fin de que aceptara este amo ceder su lugar de semblante y en efecto lo que se constata históricamente es que mientras hubo verdaderos amos mientras el discurso del amo funcionó en esa forma antigua o sea mientras hubo esclavos la física matemática no pudo despegar ustedes dirán ¿qué tendrá que ver la física matemática con el amo y el esclavo? ahí vamos pero antes les cuento una anécdota de viaje que recordé cuando estaba pensando en que revisáramos esta temática del amo y el esclavo hay una zona de Brasil que está muy al norte que se llama Marañado es uno de los estados bien al norte o sea dos estados más y están en Guyana están al norte está en Marañado hace unos años fui al Marañado ¿por qué? quería ir a un lugar que se llama Lenzois Marañenses es una zona extraordinaria muy rara en la cual hay dunas medanos que cubren 200 kilómetros de costa y 50 kilómetros se adentran en el continente y la particular que tienen estas dunas es que entre duna y duna hay espejos de agua como una suerte de desierto inundado hay una hipótesis respecto a por qué existe este lugar tan singular y es que como está cerca a la costa de África se supone que este Marañado este Lenzoi Marañense es lo que quedó del desierto de Sahara cuando se separaban los continentes con la particularidad de que este desierto se inunda porque en esta zona que no hay estaciones porque es tropical llueve seis meses al año entonces durante seis meses se inunda se secan los lagos y se vuelven a llenar bueno una zona realmente extraordinaria muy muy particular bueno así las cosas los ubicaban en el contexto del paisaje en el Marañado la capital es Sao Luis que es una capital antigua donde hubo periodos de dominio portugués holandés francés y en esta ciudad hay un casco histórico y como solemos hacer los que viajamos ubicamos un profesor de historia que caminando hace un recorrido de ese casco histórico iba comentando historias sobre la ciudad y en un momento yo le digo a este profesor no se ven bien mantenidas los lugares históricos que pena porque es un lugar muy bello entonces este profesor me mira y me dice si tiene razón pero sabe lo que pasa esta decadencia este debacle comenzó cuando saboreó la esclavitud escucharon este debacle esta decadencia comenzó cuando saboreó la esclavitud imagina mi expresión de sorpresa cuando escuché y mi curiosidad además cómo es esa teoría le pregunto entonces el tipo que me ve la cara de sorpresa la miel la de otros rostros que había por ahí escuchándolo pasa a contestarme entonces me dice mire es muy simple ¿por qué la debacle comenzó con la abolición de la esclavitud? porque al abolirse la esclavitud los esclavos fueron libres emigraron a la periferia de la ciudad ya no se dedicaron a trabajar vivieron de la caza y la pesca los esclavistas que se habían dedicado a hacer trabajar a los esclavos y no trabajaban ellos mismos por supuesto que tampoco comenzaron a trabajar y los indios nativos que ahí hay muchos nunca habían trabajado desde el comienzo de los tiempos y hasta el día de hoy siguen sin trabajar conclusión dice acá en esta zona nadie trabaja desde que se abolió la esclavitud nadie trabaja por eso están las cosas tan caídas como usted las ve bueno no vamos a entrar en los matices de esta hipótesis del profesor que es un poco provocativa ¿no? y osada pero la recordé porque me pareció interesante pensar justamente la esclavitud y su caducidad en su vinculación con la emergencia de ciertos discursos en particular de la ciencia de hecho piensen ustedes en Brasil en Brasil la esclavitud duró 350 años se calcula que llegaron a las costas brasileras 6 millones de esclavos imagínense que en esa zona sobre todo en esa zona que estaba tan cerca de África había un tránsito intenso ¿por qué llega a abolirse la esclavitud en Brasil? no por razones humanitarias sino porque Inglaterra que ya había abolido la esclavitud había empezado a vetar el comercio con aquellos lugares donde la esclavitud todavía hacía vigente entonces en Brasil de un día para otro sin ningún tipo de guerra de lucha nada una princesa firma un decreto y se acabó la esclavitud después esto tuvo consecuencias porque en ese momento había emperador en Brasil y al año siguiente el emperador lo voltearon por esto pero la esclavitud quedó abolida sobre todo por cuestiones comerciales Inglaterra de hecho ustedes saben que la guerra de la triple alianza también fue fogoneada por Inglaterra donde Argentina Uruguay Brasil hicieron Percha a Paraguay perdón a Paraguay porque Paraguay estaba constituyéndose a fines del siglo XIX una potencia industrial e Inglaterra dijo ojo acá la potencia industrial es Inglaterra y ahí fogonea esta triple alianza para liquidar a Paraguay en un incipiente progreso extraordinario el de Paraguay bueno vamos ahora esta hipótesis respecto a por qué mientras en la Grecia clásica siglo IV y siglo V antes de Cristo hubo un desarrollo extraordinario de las matemáticas ese progreso sin embargo no pasó a la física matemática esta es una pregunta que intrigó a los historiadores ¿por qué? nosotros conocemos el desarrollo extraordinario del pensamiento griego pero sobre todo de las matemáticas ¿por qué? ese desarrollo no pasó a la física matemática y el industrialismo no se dio en el siglo IV o V antes de Cristo ¿por qué no? bueno un filósofo llamado Jules francés desde el siglo XX plantea una hipótesis respecto de eso y dice que si los griegos no avanzaron sobre la física matemática como si lo hicieron sobre las matemáticas fue porque en la Grecia clásica en tanto había esclavos en abundancia no resultaba necesario reflexionar sobre la energía sobre la distribución la regulación y la economía de la energía ¿cuándo se pasa a estudiar la energía? ¿cuándo se hace necesario estudiar la física matemática y desarrollarla? que está en la base de la tecnología más moderna en el momento que hubo que prescindir del esclavo ahí se impone un desarrollo decidido de la física matemática y noten ustedes que interesante porque a Lacan que se le han escapado pocas cosas en realidad esto no se le escapó porque ya en los primeros seminarios lo que él comenta es que para aquellos que aquí están muy interesados como yo en Freud y en los primeros trabajos freudianos Lacan dice que en Freud se habla de una cosa desde el principio incluso desde los textos como proyecto de una psicología para neurólogos se habla de una cosa en la cual en Hegel no se habla ¿de qué? de la energía en Freud se habla de la energía y si ustedes leen ese ensayo extraordinario uno de mis preferidos proyecto de una psicología para neurólogos ustedes lo que ven es un tratado donde hay una serie de hipótesis deductivas respecto a cómo se tramita la energía psíquica cómo se distribuye cómo se regula cómo se economiza trata sobre la energía no en Hegel Hegel está antes del industrialismo Hegel habla del amo antiguo aunque por supuesto sus consideraciones han alumbrado mucho de las concepciones lacanianas la temática del deseo por ejemplo en la dialéctica del amo y el esclavo entonces en Freud ya aparece una preocupación capital dominante que es la energía y la energía es una noción que no puede aparecer sino a partir del momento en el que hay máquinas y hay máquinas en el momento en el cual se empieza a desarrollar la física matemática que es a partir del siglo XVII no antes ahí tenemos el enlace entre la revolución científica lo que después viene como tecnología y esto en la base de la economía de mercado es muy interesante porque en el momento que había esclavos en abundancia y no se había abolido la esclavitud aún a nadie se le ocurrió establecer una ecuación supónganse entre el costo de la alimentación y el rendimiento del esclavo que sería una reflexión respecto de cómo se distribuye la energía y esa regula se economiza ustedes no van a encontrar ningún cálculo energético en la utilización de esclavos la menor ecuación en cuanto al rendimiento fue necesario que aparecieran las máquinas para que la gente debiera percatarse que las máquinas que las máquinas hay que alimentar y hay que mantenerlas porque se degradan requieren mantenimientos como la amistad que también requiere mantenimiento alto, bajo, mediano digo ahí se percata la gente que la máquina requiere un mantenimiento de la alimentación ustedes dirán pero eso no se pensaba en la época de los esclavos no porque se asumía que era natural que el esclavo envejezca y muera formaba parte de un ciclo e incluso más tarde se advierte que que los seres vivos aún en condiciones extremas tienen un nivel de sustentabilidad extraordinario más que las máquinas a veces o en todos los casos yo diría que representamos una suerte de máquina con un equilibrio homeostático extraordinario somos sustentables nos consta y se podría decir que incluso a bajo costo somos sustentables y como decía este personaje de Sao Luis se acaba la esclavitud llegan las máquinas los bienes de consumo la fabricación en serie las marcas se acaba la esclavitud y también ese amo esclavista y el amo pasa a ser ubicuo deslocalizado está en todas partes y no está en ninguna a eso nos referíamos cuando hablamos del super yo este super yo pasa a estar en todas partes sin ninguna y es imparable ya nadie lo puede parar podemos quejarnos podemos hacer comités de protesta manifestaciones callejeras pero nadie lo para esa es la verdad pero tenemos este discurso el psicoanálisis del psicoanálisis que justamente opera desde la marginalidad desde el lugar que están las antípodas del capitalismo porque lo que nosotros hacemos no me refiero a los honorarios me refiero a lo que dice el paciente y lo que pasa en el análisis no tiene valor de mercado eso no está en el mercado entonces ahí hay posibilidades de refrenar de ponerle un coto a este super yo y fíjense que en este amo que pasa a ser ubico deslocalizado hay un aceleramiento de la historia y consecuencias de ese aceleramiento de la historia consecuencias muy serias justamente por esa ausencia de cualquier freno a este super yo un aceleramiento de la historia que nos resulta evidente vieron que hay mucha gente y nosotros mismos decimos el tiempo está acelerado el tiempo pasa más rápido antes lo decían los jóvenes ahora decimos los que no somos tan jóvenes también tenemos una percepción de que hay un aceleramiento de la historia que está en correspondencia con este super yo demandante imparable vamos a escuchar decir a Lacan en un pasaje futuro de televisión que el discurso capitalista es tan poderoso que al denunciarlo lo perfeccionamos por eso dice en un momento yo no denuncio el discurso capitalista porque si lo denuncio lo perfecciono les puedo poner un ejemplo los movimientos ecologistas la cruzada de Greta esta muchachita es anticapitalista no más bien la denuncia tiende a perfeccionar el capitalismo hacerlo más sustentable a extenderlo en el tiempo por eso Lacan dice no lo denuncio porque si lo denuncio lo perfecciono y ya en 1972 fíjense que notable porque Lacan había llamado capitalismo ese discurso global que dominaba el mundo y recordemos que todavía a principios de los años 70 la unión soviética y los aliados del bloque socialista todavía parecían muy sólidos faltaban aún 17 años para la caída del muro de Berlín nadie la anticipaba sin embargo ya en ese momento desde la perspectiva de Lacan el capitalismo había triunfado bien hasta acá lo que quería comentarles de esta nueva temporada el inicio de esta nueva temporada de Lacan Televisión si quedaron anotaciones de ustedes ocurrencias podemos ahora ir a ellas antes de pasar al break el inicio Gracias. Sí. Bueno, en principio me parece muy interesante y súper rico el rasgo que tomaste de esto y, bueno, todos los aportes. Entonces, más que nada era también cuando escuchaba el extracto este de Lacan en relación a cuando Miller le hace esta pregunta y él dice también, ¿no?, de que, bueno, cierto gusto del otro de tener esa respuesta, ¿no?, como en relación a poder darla. También lo pensaba desde el lugar de la posibilidad de que haya, ¿no?, como este discurso amo todo el tiempo se ve en esta demanda de que haya respuesta, ¿no?, siempre de un saber absoluto, bien, ¿no?, creo que poco lo que podemos pensar en relación a lo que intenta siempre atrapar el capitalismo, ¿no?, y que por lo menos en el consultorio yo lo que veo es que aparece esto todo el tiempo, ¿no?, como esta búsqueda de eso, bueno, que de alguna manera un poco también intentaba yo en esta viñeta que traigo después, ¿no?, esta cuestión del otro consistente en esta época de tanta también caída, ¿no?, y como todo el tiempo esto es como avasallante, este, esta demanda, este super yo furioso, ¿no?, no sé, tan aplastante, ¿no?, eso era como, como, como esto se ve todo el tiempo, y es como muy fuerte. Sí, muy interesante que se ha hecho en capié sobre respuesta para todo, porque justamente lo que Lacan le dice, usted piensa que yo tengo respuesta para todo, claro, 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 se ve que confirma usted con eso, adhiere a ese refrán que dice que solo se le presta a los ricos, lo cual es cierto también, ¿no?, lo que estamos son para la gente rica, sí, sin duda. Sí, como que me había quedado mucho con esto, desde al escucharlo. Sí, sí. Sí, se nos hace evidente a nosotros, muchas veces en el caso de las consultas por la infancia, ¿no?, donde hay un apremio, además, o lógico, por otra parte, donde hay una búsqueda de respuesta inmediata, y a veces la dificultad que se nos impone a nosotros de poner una pausa, y no dejarnos llevar, ¿no?, por la inmediatez y la urgencia, aun cuando sabemos que la infancia prescribe, por supuesto, ¿no?, entonces no es que tenemos todo el tiempo del mundo, pero me parece que el psicoanálisis lo que propone es eso, es que nosotros si estamos a veces con algunas consultas, confrontados con un huracán, ubicarnos en el ojo del huracán, que es el lugar de reposo, en lugar de cierta tranquilidad, para tampoco dejarnos sugestionar, porque hay que decirlo así, los pacientes a veces vienen a sugestionarnos, y hay que resistir a esa sugestión, y no es sencillo, a veces, es poner un freno a esa sugestión. Sí, este apremio constante, ¿no?, en la infancia se ve mucho, y también en pacientes, ¿no?, desde, bueno, en el caso de estar atendiendo por prepagas, también desde este empuje, ¿no?, donde uno tiene que decir cuántas sesiones, y en cuántas va a solucionar, y en cuántas tienen autorizadas, y cuánto, y qué tipo de enfoque uno tiene, ¿no?, con uno, el psicoanálisis, ir para atrás a la infancia, yo quiero resolver ahora, ¿no?, todo esto que se ha hecho carne. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos del médico activo? Era el momento, ¿no?, dijimos cómo hubo un cambio de paradigma ahí respecto a la medicina, y nos encontramos hoy a los médicos que no responden solo a la demanda de los pacientes, sino que tienen que responder a las demandas de un sistema que requiere de ellos que evalúen, que clasifiquen, que también rindan económicamente. Me parece que en el caso nuestro ha sido un desafío, de hecho, todos los que estamos acá pertenecemos a un acuerdo contractual con una prestadora, ¿no?, todos los que estamos aquí presentes, y me parece que ha representado un desafío para nosotros no dejar de escuchar la demanda que proviene de la voz del sufriente, que es el paciente, y contener las demandas que vienen desde otro lugar que funciona ahí como un sistema. Sí, tanto en este aspecto, ¿no?, lo pensaba también como en el reverso de esto, donde de alguna manera, ¿no?, bueno, como el funcionamiento de la prepaga, y también a mí se me había presentado la duda de la posibilidad del psicoanálisis en la gratuidad, ¿no?, en el hospital. Esa es una pregunta con la que yo entré a mi experiencia en el hospital, a mi concurrencia, y bueno, como justamente me parece que hay un modo posible, ¿no?, si entendiéndolo como esta imperancia del discurso, bueno, a qué estar atento y hay que estar advertido, y se puede, ¿no?, si tiraría el psicoanálisis, como un poco la contracada, pero bueno, lo pensaba también recién cuando hablabas, cuando decías esto. Sí, sí. Mi propia convicción respecto a eso, ya en este momento de la vida, que tengo 40 años de haber recorrido varias instituciones, es que en la medida de lo posible, justamente para sacar provecho de esa posición de desecho, esa posición marginal, residual, es menester hacer algunos movimientos para poner al servicio de uno los lugares en los cuales está uno. Porque al servicio del otro uno está, de todas maneras. Y esto lo decía Fugerman, decía, bueno, que nos están gozando, y sí, no vamos a zafar de eso, nos gozan. Ahora, podemos corrernos un poquito para que no nos gocen tanto. Y en ese movimiento de corrernos un poquito, bueno, ver, hacer un uso, hacer un uso, no, digamos, no entregarse a la fe, sino a alguien decía, bueno, no hay que tenerle fe a los maestros, sino hacer uso de ellos. Y con los ambos me parece que también, salir de ese campo de la sugestión y hacer uso como se pueda, en la medida de lo posible. Pero eso también nos pone en los prolegómenos del análisis de cada uno, de cómo hemos podido elaborar cada uno de nosotros aquellos lugares en los cuales hemos sido fijados como objetos para el goce parental. De acuerdo a cómo hayamos elaborado eso, quizás después, en nuestra vida, ya post-puberal, podremos ir ubicándonos de modo de no aparecer tantas veces en esos lugares donde somos objetos del goce de algo o de alguien, ¿no? Es inevitable, por eso yo digo que me parece que nosotros estamos como en una, nosotros que nos dedicamos al psicoanálisis, que tenemos esta profesión, estamos en una especie de desesperanza entusiasmada. O de entusiasmo desesperanzado, como quieran ustedes. Pero hay una persistencia, una insistencia en eso. Aguardamos, pero no esperamos nada, en el mejor de los casos. ¿Hay alguna otra ocurrencia, pregunta? Graciela, ¿querías comentar algo? Porque no te veo. No, 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 no. Bueno, si les parece, pasamos al bret para buscar un cafecito mate y después escuchamos a Laura. Bueno, en diez minutos, si les parece bien. Bueno, perfecto, hasta luego. Hasta luego.